Mariano Constante, prisionero 4584, nacido en Cap de Sasso, Huesca, ingresó en Mauthausen el 7 de abril de 1941. Fue integrante del grupo de resistencia español dentro del campo. Y el número de mi padre, 4218. 5894. 4779. Número 3543, además, fue contra ese dryunfirsich, español. 5897. El roti hispania, porque era rojo español, pero roti hispania, fin von firsich, fianaxi. Es decir, el rojo español, 4584. Como prisioneros ya políticos, enemigos políticos, son clasificados como apatrides. Y, por tanto, en el campo de Mauthausen tienen el triángulo azul. Y, además, la gran contradicción y la vergüenza para el gobierno franquista y para los franquistas es que este rechazo de la nacionalidad a los españoles, los alemanes la recuperan con la S de Spanier. 4095. Allí no tenías nombre. El nombre era tu número. 3181. Miguel Aznar, prisionero 3181. Nació en Otto, Huesca. Ingresó en el campo el 3 de noviembre de 1941. Nunca antes había contado su historia públicamente. Porque había que aprender el número de matrícula que teníamos. Porque te decían, aquí no hay nombre, nos daréis la dirección, bien, de vuestra familia, para mandarles la ceniza, pues que seréis quemados y les mandaremos la ceniza. El 28 de agosto de 1940, José Marfil Escabona murió en el barracón de cuarentena y se convirtió en el primer español fallecido en Mauthausen. En aquel momento es significativo que cuando muere este compañero, ellos no están acostumbrados a la situación y lo toman como algo excepcional e incluso piden autorización para dedicarle un minuto de silencio. Esa fue la única vez en la historia de Mauthausen que una muerta recibió un homenaje público. Era quizás la nacionalidad de los españoles que en general todos los otros presos apreciaban. Por eso, por la conducta que teníamos entre nosotros. En Mauthausen, los jefes eran Siegais y Bachmeier. El primero adiestraba a su hijo en el tiro con objetivos vivos. El segundo, para celebrar la Navidad de 1943, hizo levantar un gran árbol que decoró con siete soviéticos y tres yugoeslavos que colgó a cada lado. Es la SS, es la eliminación. Lo que interesaba a Hitler era eliminar. Poco importa. Primeramente hay que dejar las fuerzas. Hay que sacarles hasta la última fuerza. Y entonces la basura. En el campo había oficiales SS, centinelas guardias y los capos, compañeros de cautiverio convertidos en carceleros. Hitler cogió esos asesinos que tenía en las cárceles, les dijo, vais a estar en los campos de concentración y vais a matar tantos presos como queráis. Nadie os pedirá cuentas. Porque toda la SS, la única cosa que pensaba era matar gente. Los cabos mataban, los jefes de baraca mataban, los guardias mataban, los oficiales mataban y todo el mundo era. Algunos prisioneros encontraban en la opción de ser capos una opción para salvarse. El aragonés Domingo Félez, que hoy vive en Venezuela, fue acusado de maltratar a sus propios compañeros. Tras pasar 24 meses en prisión fue absuelto y 65 años después sigue defendiendo su inocencia. Yo solté esa risa, que me río, porque eso es tremendo embuste, tremenda mentira. Ellos, los SS, no tenían ningún sentimiento. Es más, tenían la divisa de ellos colgada en sus habitaciones y todos. La piedad es una debilidad. Hay que cerrar el pico y obedecer, porque por la más mínima te daban 25 palos en el culo, con un nervio de la verga de toro, con una varilla, una varilla de acero, muy flexible. Y si contras golpes, ¡Eins! No podías, era imposible. Pero había que contarlos en alemán. Y si te equivocabas una vez, a empezar por uno. Yo también he recibido 25 palos en el culo. Yo he recibido 17. Me salió porque lo llamaron al teléfono. Y me acuerdo del nombre Saikar, la cuestión de eliminar gente, eliminar gente, eliminar gente. El mayor número de españoles llegó en la noche del 12 de diciembre de 1940. Hasta el verano de 1941 continuaron llegando muchos. Hasta el punto de que en poco tiempo fueron la nacionalidad que más alta mortalidad tenía en el campo. El hombre que llevaba lentes, ese era un intelectual. Aunque fuera el último trabajador de la tierra, francés o español, ¿sabes? Pero que llevaba lentes porque no veía bien, pues ese era un intelectual ya. Y lo liquidaban, pero rápidamente. Ese era uno de los primeros que podía liquidar. Tenía orquestas que la usaban para los que todos que iban a fusilar y a colgar. Le tocaban una canción francesa que decía Si había muertos en la barraca durante la noche, no iban a contarlos a las barracas. Había que llevarlos entre cuatro a la formación. Cuando llegaron, el campo no era todavía una fortaleza. Estaba rodeado por alambre electrificado. Quienes quedan en el campo son prisioneros que pueden ser útiles para el propio funcionamiento del campo o que son destinados a algunos comandos de trabajo externo que no son tan duros como el trabajo en la cantera. Manuel Rifaterra, aragonés de Alcoriza, llegó al campo el 27 de enero de 1941. Era aparejador. Y eso le sirvió para ser designado por los nazis como jefe de obra y terminar el campo. Tuvo suerte porque era un hombre que manejaba muy bien los planos y el lápiz, todo. Era un tío listo y le hicieron un jefe de 300 obreros. Era un hombre que era muy popular entre los españoles porque como jefe del grupo de albañiles se comportó muy bien porque eran verdaderos profesionales y eran casi todos maños. Hizo unos trabajos tremendos en Mataos. Los hizo no porque quiso, sino porque lo mandaron que los hicieran. Y todos coincidían en lo mismo. Gracias a tu padre los hemos salvado. Y esto te da una satisfacción porque no era uno solo, eran muchos. Durante toda su vida no había soportado nunca que su mujer le hubiera hecho carne a la brasa. Porque cuando oía aquel olor no lo aguantaba, no podía con él. Otra forma de exterminar prisioneros era la alambrada. La corriente era de 380 voltios. Y los prisioneros que la tocaban no morían al instante, sino que se quedaban pegados hasta que un SS decidía darles el tiro de gracia.